Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una rotita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo escute conmigo